Se escapa Cachito Ramírez, pereta larga, sale cerca de la finalidad, y gol peruano, gol, con favor agallito de Samba Adorafrio, gol de Perú. Sí amigos, vean ustedes cómo festeja el equipo peruano, esta conquista increíble, una conquista que no se esperaba, una conquista sorpresiva, una conquista que tiene que asombrar a todos a propios extraños, se conoce justamente en los momentos en que más difícil se ponía Perú a mantener el 0 a 0, mientras que los jugadores argentinos descontrolados, hubo uno que pareció ir a controlar a Perico León, le dio un golpe por abajo, pero Cachito escapó solo por la izquierda, y ante la desubicación de la defensa, a la salida de Cejas, remató cruzado, rasante al palo puesto, y la pelota llegó al fondo de la red. Pero Rubrito se lo había dicho, si Argentina se descuida en su sistema del contragolpe rápido, puede venir el gol. Exactamente, y así fue señoras y señores, sobre los 20 minutos de la etapa complementaria, Perú, en una forma realmente impresionante, increíble para propios extraños, abre el marcador poniendo en ventaja al elenco nacional por un tanto a 0, gana Perú, y arriba Perú señoras y señores, y aquí grupos de jugadores, perdónos de Argentina que discutían, todos están por el área, abre listo para el penal, va a ejecutarlo, y va a ir a ir a ir a Argentina. Fue un contador a Galletas de Soda, Demacrio, exactamente a los 35 minutos, quien va a ejecutar el penal, pudo perderlo, lo que pasa es que el rey desconcertó, no tuvo que hacer, y así fue la pelota llena hasta el fondo de la red. Pero realmente yo juro que el penal fue mal ejecutado, mas que no, no, no se preocupa, y ganó el acero Juárez, y venció la pelota de la red. Yo creo que arranca por el centro, Galletas de la red, esa velocidad sigue esperando, va a tirar cero por el arco, y ¡ay! Contador a Galletas de Soda, Demacrio, de Perú, ¡ay! ¡Pereano! ¡Ahora! ¡De Cacito Ramírez! ¡Exactamente a los 37 minutos! ¡Pero campeón! ¡Pero campeón! ¡Dicen cada palpitar mi corazón para al mundial! ¡Vencemos a todos los rival! ¡Con el lema, Perú a campeonar! ¡Siempre arriba, Perú debe ganar! ¡Hay que ir a triunfar al mundial! ¡Vencemos a todos los rival! El estadio de Puca Junior, llevándose a vuestros hogares, como siempre lo hemos hecho como líderes de las transmisiones deportivas, este partido sensacional, Perú 2, Argentina 1, ¡Arriba Perú! Garra a Eduardo Fongroben Junior, este encuentro que está patrocinado por Solofrio, Gilles y Petro Lube, para toda la afición deportiva del Perú. ¡Arriba Perú! ¡Va a escapar ahora Cubilla! El Perú, que le ve el guitarra en la pelota, entregándola para Gallo. Pásame sobre el centro. Pase para Rendo, que sale por la derecha indica, delante Rendo, deja muy bien fuera de aquí un alcalde, sigue avanzando, sobre el centro, trata de llegar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!